La Corte Constitucional, analizando el caso de una pareja de hombres en la que murió uno de ellos, casualmente un sacerdote, que convivió 20 años con su pareja, decidió, definió y sanjó de una vez por todas que las parejas del mismo sexo también son familia, que no hay ninguna duda. Y dijo, las personas heterosexuales y parejas tienen dos formas de constituirla, por vínculos de hecho y jurídicos, es decir, por convivencia libre o por el contrato de matrimonio. Hay una desigualdad y hay un déficit de protección en el caso de las parejas y familias del mismo sexo, porque solo tienen un camino, no dos. Tienen uno, que es el de la vía de hecho, de convivencia simple. Esa desprotección implica déficit de garantías. Entonces la Corte dijo, ustedes, Congreso de la República, institución facultada para reglamentar vía ley, tienen dos años para definir la ley que consideren. Ese periodo vence el próximo 20 de junio, es decir, estamos a solo tres meses y pico. ¿Qué pasa si llega ese día y el Congreso lo ha legislado? Hay múltiples interpretaciones porque la sentencia dice que las parejas podrán ir ante el notario o el juez a elevar por vía solemne el contrato. Entonces, como está sujeto a interpretación, un notario puede decir, claro que sí, contrato de matrimonio, porque solo ese es el contrato solemne para efectos de familia. Pero otro notario puede decir, ah, no, contrato X, el nombre que quiera poner. Y se va a prestar para la interpretación libre y desordenada de los operadores. O podría haber unos lineamientos claros y expresos que necesen por parte de la superintendencia del notariado, pero eso es una vía difícil. Lo ideal es que el Congreso legisle. Ese es su trabajo. La Corte Constitucional hace poco, hace tres semanas, en otra sentencia nueva le dijo al Procurador, reitero que hay cosa juzgada, son familia, punto. Y quien más debe acatarlo es precisamente el Ministerio Público, el Garante de Derechos Humanos. El ciudadano Alejandro Ordóñez tiene todo el derecho de pensar incluso en contra de esa sentencia, pero el Procurador tiene que garantizar los derechos de todos y de todas.